Un incendio que estalló en una casa en horas de la mañana está ahora bajo investigación. El fuego se suscitó poco antes de las 4 de la madrugada en una casa ubicada en la calle Hackel Drive, cerca de McCartwick Stores. Los bomberos lucharon contra las llamas a cerca de media hora antes de poder contenerlas. El techo se colapsó y la policía dice que la estructura fue una pérdida total. Afortunadamente, no hubo heridos.